Música 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 Hola amigos y estoy aquí En la review de un Música Que lo utilice Y ese es de Jetpack Ay dios me voy a apagar toda esta porquería Que pues Este Ya se pueden agregar lo que a usted A la mesa de castillo y todo eso Y pues también le agregue la textura Que se ve bastante Como que en si no se Como se ve La termine como que en si ahora Y pues los crafteo son muy simples Osea de Jetpack como pueden ver Es 3 de cuero y 3 de Soga que se consigue fácil Y pues esto es lo mas costoso Que es de Reston Y Y ahora Y pues esta fue una pequeña Utilización y todo eso Y pues el link de la descarga de Música Te harán la descripción Y pues like, suscribanse, comenten Y pues hasta la próxima Bye bye Música Música Música